Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y desahogada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigado en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Le fui brindando cariño y un poquito de amor Y en el invierno lleno mi jardín de color Y en el invierno lleno mi jardín de color Y en el invierno lleno mi jardín de color Y en el invierno lleno mi jardín de color Y cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Eso! Y esto sigue ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Gracias por ver el video.